El pensamiento crítico es México, prácticas políticas y culturales significativas. Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan aquí, también a quienes nos acompañan en la transmisión en internet, al Coloque Internacional Debates y Combates del Pensamiento Crítico en América Latina. La sesión de hoy se titula a 50 años de la experiencia de la revista Pasado y Presente. Nos va a acompañar en un momento el profesor Horacio Crespo, Fernando González, Marcela Stárcema y la doctora Elvira Conchero. Pues vamos a comenzar con la participación de Fernando. Fernando es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, comenzamos entonces con la doctora Elvira Conchero. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar, qué bueno que nos pueden acompañar en esto que es una iniciativa de las cuales esperamos tener muchas y que por desgracia en esta ocasión va a quedar trucada a la mitad. La idea original, tal como lo dice el título de nuestro seminario, era una discusión, un debate que abren dos importantes publicaciones que en América Latina se produjeron desde la década de los 60 y que recogieron mucho y de lo más importante del pensamiento crítico que se elaboraba en estos y otros lugares. Es decir, no solamente de América Latina, pero sí recogió mucho los debates en un momento muy importante y inaugurado básicamente por la Revolución Cubana. Pero sintetizando todo un proceso largo de América Latina en el que cuajaron, digamos, muchas iniciativas, muchas preocupaciones, debates en estas dos grandes publicaciones, históricas publicaciones de la izquierda y el pensamiento crítico latinoamericano. Pasado y presente y pensamiento crítico, bueno, pasado y presente con cuna en Argentina y pensamiento crítico cuyo nacimiento fue La Habana, Cuba, postrevolucionaria. Esta segunda publicación la iba a presentar nada menos que su fundador o uno de sus fundadores, Fernando Martínez Heredia, pero bueno, es una persona mayor y tuvo por desgracia un percance de salud que le impidió venir viajar este fin de semana como era nuestro propósito para participar de este seminario. De tal manera que vamos a tener que posponer, era muy lindo comparar una y otra de las publicaciones, teniendo la oportunidad de la visita de Marcelo, que ha estudiado pasado y presente, Horacio, que fue parte de ese proyecto, Horacio Crespo, al que esperamos que se incorporen un ratito más, que fue de los fundadores de parte de ese proyecto original de pasado y presente muy cercano a su director. Pero bueno, ahora les pedimos comprensión, es de las cosas que pasan en la vida. Fernando Martínez Heredia nos escribió esta mañana, ya está fuera del hospital, los médicos lo ponen en cuarentena, no, cuarentena no, diez días no le permiten ni pensar si puede o no viajar, pero esperamos que sí, que lo den de alta pronto y entonces ha prometido estar con nosotros en cuanto sea posible. Entonces, bueno, pues ya tendrán noticias de nosotros, si es así, si Fernando Martínez Heredia viene este mismo año o lo pasamos para el año que entra, lo vamos a evaluar junto con él en cuanto los médicos le permitan hablar del tema. Por lo pronto, bueno, pues una gran disculpa, estamos muy tristes porque además, bueno, pues es un mal acontecimiento, es una persona ya bastante mayor, Martínez Heredia, pero muy vital. Alguien aquí ahorita lo comparaba con nuestro González Casanova y es algo así, no es tan mayor como González Casanova, pero es tan vital como él. Entonces, bueno, esperamos tener muy pronto a Martínez Heredia con nosotros, por lo pronto tenemos el gran gusto de tener a Marcelo con nosotros para, bueno, y también a Fernando, porque los dos son jóvenes que han estudiado o están estudiando ese proyecto editorial, esa fuerza y esa corriente de pensamiento tan importante que ha marcado tanto los debates en las décadas pasadas de América Latina, que dieron una contribución tan grande, de manera que, de todos modos, hoy y mañana promete ser un seminario de lo más importante e interesante, así que simplemente pasaremos para un otro momento la parte de pensamiento crítico, la revista cubana. Pues muchas gracias y ahora sí les paso la palabra a Fernando para que introduzca la conferencia de Marcelo. Muchas gracias. Ah, el otro. Ah, sí. Listo. Bueno, pues muchas gracias por permitirme el día de hoy compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que se ha dado a llamar la experiencia pasado y presente. Y antes de entrar en materia, pues quisiera agradecer, forma muy breve, a la doctora Alvia Conchero, que es la coordinadora de nuestro proyecto PAPIT, que ha hecho posible este espacio, a mis camaradas, colegas, Jaime Ortega y Víctor Pacheco y Aldo Guevara, que están aquí al lado mío, que son, digamos, el alma fuerte que está detrás de este evento y de muchos otros que hemos hecho y de muchos otros que vendrán dentro de muy poco tiempo. Y agradecerle también a Marcelo, el que esté acá con nosotros. Siempre es muy ratificante el saber que estamos en diferentes puntos de nuestro continente discutiendo y reflexionando sobre las mismas cosas. Y también, pues, un saludo a Fernando, que ojalá se recupere para que pronto esté con nosotros en próximos espacios. Pues bien, sí, yo quisiera comenzar hablando acerca de lo que es la experiencia pasado y presente que quizás para los estudiosos, para los marxistas de nuestro país, de México, pueda resultar algo extraño, lo cual, pues, no sucede, por ejemplo, en otras partes de nuestro continente, ¿no? Hablar de pasado y presente en otras, en otros países de nuestra América Latina es algo de uso obligado y cotidiano, un momento de reflexionar sobre el pensamiento crítico en Latinoamérica. Pero me parece, salvo que mis compañeros de mesa puedan opinar otra cosa, me parece que en el caso de nuestro país, a pesar de lo importante que es nuestras latitudes mexicanas para la experiencia pasado y presente, casi no se conoce, casi no se ha reflexionado, no me ha afirmado absolutamente y categóricamente que no se ha hecho, pero me parece que ha sido ciertamente algo marginal las reflexiones desde México hacia lo que sucedió en Argentina. Y después, cómo eso que sucedió en Argentina, en mi opinión, fue indispensable para hablar de la producción del marxismo que se generó y se genera desde México. Basta con decir que gran parte de la producción que tenemos de pensamiento crítico en nuestro país se basa, como seguramente ustedes pueden imaginarse fácilmente, en un gran valor de uso que es un libro. No se puede hacer pensamiento crítico o bueno, me parece que desde nuestra posición no se puede hacer pensamiento crítico sin contar con esos valores de uso tan importantes para nosotros que son los libros y los textos. Pues este grupo que lleva por no haber pasado y presente fue el encargado de ponernos a nuestra disposición, esos textos tan importantes que el día de hoy son fundamentales para nuestra formación y discusión. Me refiero al texto, por supuesto, del Capital, que está traducido en ocho volúmenes por el editorial del siglo XXI. Esa traducción que es la más cercana a cualquier otra, en cualquier otro idioma, a una edición crítica, fue producida por estos hombres de pasado y presente. Esta edición que corrió a cargo de Pedro Escarón, que parece que es fundamental para nuestra formación y para las discusiones que llevamos cotidianamente se les debe a ellos. Cierto que no es la única traducción que podemos encontrar en nuestro español, está la de Fondo Cultura, está la de ACAL, sin embargo, las características que tiene la edición del siglo XXI la hacen, en mi opinión, una de las ediciones más obligadas cuando uno quiere estudiar seriamente el pensamiento, por ejemplo, de Marx. También me refiero a estos valores de uso tan importantes como los Rundrice, en esta edición en tres volúmenes que está publicada también en el siglo XXI, que también corrió a cargo de Pedro Escarón bajo la coordinación de José Aricó, con la participación de otros actores del grupo pasado y presente como Jorge Tula. Esta edición de los Rundrice, que está muy bien cuidada, que sigue una edición canónica de acuerdo a la edición original alemana y que es excelente para poder estudiar el pensamiento de Marx desde su laboratorio, como diría Enrique Dussel, y que además esta edición de siglo XXI tiene unos anexos que ninguna otra edición en castellano tiene, ahí se encuentran otros fragmentos de Marx muy importantes para nuestras discusiones, esa la debemos también al grupo pasado y presente. Otra edición que le debemos al grupo pasado y presente y que es fundamental para nosotros es la famosa introducción a la crítica de la economía política de 1857, esa versión que Althusser decía que era el discurso del método marxista, se la debemos también al grupo pasado y presente. En tres ediciones fantásticas que tienen estudios introductores fantásticos que hay que atender cuando uno se quiere meter en serio, digamos, al estudio de esa introducción, también se las debemos al grupo pasado y presente. La lista es muy larga, es tan larga que, por ejemplo, tendría que mencionar yo 98 cuadernos de publicaciones por parte de estos compañeros argentinos, más todas las publicaciones que nos dieron en una colección fantástica, con un gran valor para nosotros, que es la de Biblioteca del Pensamiento Socialista, también publicada en Editorial Siglo XXI, y una serie de publicaciones en otras editoriales como Fuelos, que también estuvieron a cargo de José Arico, donde nos entregó algunos textos sobre Weber y otros textos sobre Carcosh, en fin, la lista, les digo, es muy larga. Estos valores de uso de los que estoy hablando, estos textos que nos entrega este grupo, son, diría yo, la impronta, y esa es la palabra que quisiera utilizar sobre la mente, la impronta de su presencia en la construcción del pensamiento crítico latinoamericano. Me parece que sería necesario decir que hay todo un debate, que seguramente Marcelo abordará algunos puntos al respecto, hay todo un debate respecto a si se trató de un grupo o no de un grupo, si se trató realmente de una especie de colectivo o no. Si ustedes revisan sus carátulas de los cuadernos pasado y presente, están firmados como editorial pasado y presente. Sin embargo, hay algunos miembros, incluso fundadores de esto que llamamos pasado y presente, que niegan el que eso haya sido un grupo. Es el caso, por ejemplo, de Óscar del Barco, que categóricamente ha negado, nosotros nunca fuimos un grupo. Sin embargo, hay otros como José Arico, del cual es casi imposible dejar de hablar cuando uno se refiere a pasado y presente. José Arico, mejor conocido como Pancho Arico entre sus cuates, que va a asegurar en algunos momentos que sí se tratara de un grupo. Por tantito, le va a ser otro que va a decir que sí es un grupo. Y aunque es un debate que tiene implicaciones políticas, que seguramente más adelante habremos de abordar, que tiene implicaciones muy interesantes, tanto teóricas como políticas y que no se debe dejar de un lado, me parece que para la reflexión que yo pretendo compartirles el día de hoy no es, o no nos impediría, digamos, comenzar a reflexionar, dejando por el momento pendiente ese debate, de si se trató o no se trató de un grupo. Así que yo dejaré a un lado esa discusión por el momento y me centraré en lo que yo considero es la construcción de esta impronta, que se puede rastrear, que se puede, digamos, acceder a ella de forma concreta a través de estos materiales, a través de estos libros. Y trataré de describir el sentido que le dio cohesión a estas improntas. Si uno revisa los textos disponibles de los estudiosos sobre el grupo pasado y presente, ¿qué hay que decir? Que en realidad no son muchos, digamos, algunos son muy buenos y muy profundos. Sé que hay estudios en ciernes, pero en realidad los que están publicados no son muchos, me caben en los dedos de la mano. Y ahí hay algunas aceleraciones muy interesantes, empezando por el propio José Aricó, que reflexiona sobre su experiencia dentro de este grupo en un libro que se llama La cola del diablo, donde él habla de su papel como proveedores de ideología. Esa es la idea, ¿no? Dice José Aricó, esta cosa que se ha pasado presente se dedicó a proveer ideología. Y esta idea de proveer ideología en realidad responde a una necesidad, a una necesidad que la izquierda, que se va a autodenominar como nueva izquierda, tiene que empezar a cubrir. Si nos remontamos a 1963, que es el año que ven a ser esta experiencia, nos daremos cuenta que es el momento en el que acaba de suceder esto que se conoció como la desestalinización, ¿no? Acaba de suceder este mea culpa de los partidos comunistas que reconocían los horrores y los excesos del estalinismo. Y es como una especie de nuevo aire para el pensamiento comunista, para el pensamiento marxista, que estos jóvenes en ese momento, José Aricó y todos los que van a conformar esta experiencia pasado y presente, trataron de aprovechar para intentar lo que ellos pensaban iba a ser una renovación de la cultura de izquierda comunista. Lo que ellos trataban de intentar hacer era renovar desde adentro de los propios partidos, en este caso del Partido Comunista Argentino, lo que ellos entendían como la cultura de izquierda. Habrá que entender que en aquel entonces los partidos comunistas, bueno, es complicado ver el tema, pero los partidos comunistas eran todavía, pienso yo, para ese momento, centros en los que aún se aglutinaban grandes fuerzas, grandes sinergias de lucha de clases. Y este intento por parte de los jóvenes que después van a ser pasados presentes, de intentar renovar la cultura de izquierda desde adentro de los partidos, lo cual me parece sumamente importante, porque estos jóvenes no fueron los clásicos desencantados o desilusionados, que tiraron la toalla y dijeron, bueno, no vale la pena luchar, los partidos comunistas son lo mismo que todos. Entonces, bueno, ellos no tomaron esa postura, digamos, proto-postmoderna, diría yo, sino que en un tono muy militante, en un tono muy crítico, desde adentro intentaron hacer ese cambio. Y ahí tenemos grandes precedentes, hay que tener un debate muy interesante de Oscar del Barco, con la dirigencia del Partido Comunista, que no voy a detallar ahora respecto a lo que se puede entender o no entender por materialismo histórico. Y en ese caldo de debates internos, en ese caldo de intentar renovar la cultura de izquierda, es que surge este proyecto editorial que va a llamarse Pasado y Presente. Su primera expresión, su primera impronta, diría yo, es la famosa revista Pasado y Presente, de la cual ya hablaba la maestra Elvira, y que va a ser, creo yo, una de sus improntas más famosas, ¿no? Esta revista Pasado y Presente, que su primer número lo publica con recursos del Partido, ¿no? Con recursos del Partido Comunista, va a intentar algo que para ese momento me parece que resulta completamente insólito, porque el proyecto de la revista va a intentar aglutinar, va a intentar, yo le llamo, yo le diría, va a intentar totalizar los pensamientos y los discursos críticos, eso va a ser una impronta en toda la experiencia Pasado y Presente, bajo la idea de que todos los discursos versan sobre la misma realidad y en ese sentido tendrán cierto grado de verdad o no. Esa es la idea que mueve este principio totalizador, que está en este primer número. En este primer número, si uno lee la presentación que corre a cargo de José Aiko, que yo sostenería que es como una especie de manifiesto, es una especie de presentación de lo que va a ser en ese momento el proyecto pasado y presente, ahí vemos que la idea de que son una nueva izquierda, la idea de que son una nueva generación, no es meramente, digamos, algo metafórico, sino ahí está puesto como una consigna política, ¿no? Se trata de renovar, de hacer las cosas nuevas y ellos se identifican de forma muy plena, de forma muy clara, como una nueva izquierda, como una nueva generación. Y esta nueva izquierda, esta nueva generación, que trata de renovar desde adentro, intenta construir lo que ellos llaman un telos, esta idea que para eso es muy importante, ¿no? La idea del telos que, como ustedes saben, es una idea en griego que significa algo así como proyecto, como intención. Esta idea del telos que lo toman desde luego de la idea de la praxis, de la filosofía de la praxis con un fuerte, con una fuerte y un gran chano, les va a llevar a la idea de que entonces lo que necesita es totalizar todos los discursos críticos. Y eso me parece que es fundamental porque esta idea de totalizar los discursos críticos, que está de forma muy explícita en este primer número de la revista pasado y presente, lo hacen de la mano de Antonio Gramsci. Gramsci es muy importante allí, se han dedicado ya muchas páginas para poder entender más buena relación de Gramsci con los pasados presentistas. Y no me voy a detener en ese punto. Lo que voy a decir es que no solamente es Gramsci el que está ahí siendo utilizado para llevar a cabo esta totalización, repito, de los discursos críticos, sino también está el joven Marx. Es muy interesante cómo en esta primera presentación, en este manifiesto inaugural, se reivindica la figura del joven Marx. Y esto es muy interesante porque hablar de 1963 y reivindicar al joven Marx era poner, digamos, por lo menos una postura crítica frente a la idea de los partidos que consideraban, pues yo pienso en una fuerte impronta autoseriana, quizás, de que joven Marx era idealista porque es hegeliano. Entonces, estos jóvenes granchanos, como se les va a conocer después, que también es todo un debate si son los granchanos argentinos o no, pero tampoco me voy a meter ahí. Es interesante cómo no solamente hay una reivindicación de Gramsci, sino también una reivindicación de joven Marx. Y eso me parece a mí fundamental, porque eso les va a permitir, en una, digamos, en una doble banda, no solamente Gramsci, sino también joven Marx, el comenzar a abrazar esta idea de la totalización de los discursos críticos. Si uno toma esta idea inicial, que está en el primer número de la revista pasado y presente, y que vemos, lo podemos demostrar, que es el trabajo que yo estaba haciendo, más o menos, cómo sobrevive esta impronta, este telos de totalización de los discursos críticos, no solamente en la segunda etapa de la revista, que va a venir años después, sino ya en la huella más indeleble de la presencia de pasado y presente, que son los cuadernos de pasado y presente. Esta idea de los cuadernos pasado y presente, que abandonan la idea de la revista, la abandonan, quizás, ahí habría que investigarlo, discutirlo a fondo, los jóvenes granchanos, estos granchanos que van a formar pasado y presente, no solamente son intelectuales, digámoslo así, no en el sentido de granchano, sino en un sentido de lato, no solamente les interesa generar libros y revistas, sino que les interesa anclarse directamente con el movimiento, con la lucha de clases, sobre todo la que está focalizada en Argentina. Estos jóvenes van a tener experiencias muy interesantes con, por ejemplo, las guerrillas, con la experiencia que fue de montoneros, van a tener participaciones muy interesantes en lo que es el cordobazo, que también hay todo un debate ahí si los cuadernos inspiraron o no inspiraron en el cordobazo, pero, bueno, eso también lo voy a dejar un poco de lado. Pero lo que quiero decir es que ellos tenían la preocupación, ellos tenían la preocupación de lograr este ancraje con las masas, con la clase trabajadora argentina, ellos tenían esta preocupación de, digamos, pasar al momento del acto, al momento político pleno. Sin embargo, para mí en 1960, 608, que es un año muy importante para la lucha de clases, no tanto en Argentina, sino en todo el mundo, al parecer este anclaje no es tan claro, no está sucediendo en realidad. Y eso nos permitiría hablar un poco de cómo la experiencia pasado-presente comienza a girar hacia lo que hoy conocemos como los cuadernos. La idea de cuadernos tiene una clave impronta, Gramsciano, la idea de los cuadernos de la cárcel, por ejemplo, está ahí muy clara, por eso la idea se va a llamar cuadernos del pasado-presente, que seguramente ustedes han tenido algunos en su mano o los han visto porque parecen libros, pero en realidad formarían parte de una serie de publicaciones periódicas cotidianas, que si no me recuerdo se publicaban cada 45 días, ¿no?, los cuadernos. Esos cuadernos son una colección realmente muy rica, realmente con una riqueza que aún me parece no ha sido de todo explorada. Es una riqueza que, en palabras de Hipuela, reúne toda una visión pan-marxista. La idea de pan-marxismo, de todos los marxinos están ahí, ¿no? Este 98 cuadernos es el telos Gramsciano que estoy intentando dibujarles, este telos de totalización de los recursos, de los discursos críticos, es su compresión, su prueba más concreta de que lo intentaron hacer. Si ustedes revisan los cuadernos, el primero es la famosa Introducción a la Crítica de la Economía Política de 1857, a la cual yo hice referencia. El número 2 es un elogio de la antropología de Lévi-Strauss, que no es marxista, ¿no?, pero que Alcó y compañía consideran que es importante dialogar incluso con esas tradiciones que no eran marxistas. O sea, no por hecho de ser marxistas no tenían cosas interesantes que decir para la Revolución. Más adelante, en esa misma colección, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, un número 6 dedicado a los escritos económicos del Che Guevara. Pueden encontrar un número 9 dedicado completamente a Jean-Paul Sartre y a su influencia en el marxismo. Más adelante pueden encontrar un número dedicado al joven Trotsky, otro número dedicado al joven Lukács. Pueden encontrar un número dedicado a la Revolución Cultural en China, otro dedicado a la Revolución Universitaria en China, que es un tema que casi nadie estuda, que casi nadie conoce. O sea, hubo como una especie de pre-68 y eso sucedió en China, y los pasapresentistas le dedicaban todo un número, también le dedicaban todo un número a la discusión sobre el problema palestino-israelí, que es un problema que hasta el día de hoy sigue siendo vigente. En fin, es una constelación realmente muy rica, que ustedes pueden encontrar ahí mismo textos de Stalin, que encontrar textos de Mao, que encontrar textos de Trotsky. O sea, todas las visiones marxistas están ahí. Y no solamente las visiones marxistas, digamos, más tradicionales, sino también aquellos discursos que fueron silenciados, esos discursos que fueron silenciados por los dogmatismos, que fueron silenciados por los autoritarismos, y me estoy refiriendo aquí a esos marxismos marginales como el de los consejistas. Ese marxismo que nació al calor de la Revolución Bolchevique, y que va a ser durante mucho tiempo considerado como los marxismos malditos. Es un marxismo de los que casi nadie habla. Me estoy refiriendo a Karkosch, a Antón Panecó, a Germán Gorter, a toda la experiencia consejista que va a estar puesta allí, desde su beta granchana hasta su beta holandesa, que son sus autores que ya mencioné. Y van a poder ustedes encontrar a autores que, gracias a los pasapresentistas, conocidos en español como Isaac Illich Rubin, que tiene un texto que es fundamental para nosotros, que se llama Ensayo sobre la teoría marxista del valor, que es quizás uno de los textos fundadores de lo que en México hacemos cuando queremos leer desde la teoría del valor del uso y la contradicción del valor. Ese es un texto fundador. Es un texto que me parece que, salvo que Javier que está aquí presente me diga lo contrario, creo que la lectura de Bolivia Chéveria, por ejemplo, de los dulces, no sería lo mismo sin ese texto. Y ahí está, digamos, esa impronta construyéndose desde la experiencia de pasado y presente. Pues bien, no quisiera extenderme demasiado porque hay que dar paso a los demás compañeros. Lo que yo quisiera terminar diciendo es que nos falta aún explorar esta gran riqueza que nos heredaron, esta herencia que está puesta allí y que se puede activar en cualquier momento. Solamente requieren ir a las bibliotecas y sacar esos tomos y abrirlos. Se van a dar cuenta ustedes de la increíble actualidad que tienen, aunque algunos quizás habría que actualizar algunos datos, pero ahí en fuera, digamos, tienen una gran vigencia. Me parece que no existe hasta el día de hoy ningún estudio que haya formulado un balance general, ya no digo de la experiencia de pasado y presente en general, sino de los cuadernos, ¿no? De los simples cuadernos, de los 98 números de los cuadernos, no hay un estudio detallado que nos describa, que nos pueda introducir a su enorme contenido. Les digo, desde Mao hasta textos inéditos de Marx están ahí, ¿no? Encontramos una gran riqueza que está ahí esperando a que nosotros la reactivemos. Pues yo con eso terminaría mi intervención. Muchas gracias. Perfecto, compañeros. Gracias, Fernando. Vamos a dar la palabra a Marcelo Starzenbaum. Marcelo es profesor de la Universidad de La Plata, en Argentina. Está adscrito al Centro de Investigaciones Sociohistóricas y es becario del CONICET. Ustedes me dirán si va a ser necesario acercarlo más o no. Bueno, gracias a todos por venir. Me gustaría, antes de empezar, agradecer especialmente la invitación del grupo, ¿sí? A Elvira y a los compañeros que hacen el trabajo más cotidiano. Bueno, Aldo, Fer, Jaime y Víctor. Bueno, y junto al agradecimiento destacar la importancia de una actividad académica en la cual se discutan sobre estos problemas, sobre experiencias políticos-culturales de la izquierda argentina y de la izquierda latinoamericana en general. Yo lo que traje es un poco distinto, aunque necesariamente se ancla en lo que presentó Fernando. Y tiene que ver, digamos, yo escribiendo el texto pensaba que un posible título, aunque bastante pretencioso, era el de qué sabemos y qué no sabemos sobre pasado y presente. O qué cosas estamos en vías de saber. Por lo tanto, me gustaría contarles un poco cuáles son los jalones interpretativos sobre la experiencia de pasado y presente que permiten pensar este proyecto político-cultural en términos de experiencia. En ese sentido, voy a recortar tres momentos del pensamiento sobre pasado y presente. Uno que corresponde a la década del 80 y que es protagonizado por sus propios protagonistas, especialmente José Aricó en el texto que mencionaba Fernando, La cola del diablo, itinerarios de Gramsci en América Latina. Un texto que tiene origen en el año 1985 en el seminario de Ferrara en Italia, en el cual se juntaron muchos gramscianos a pensar la presencia de Gramsci en la cultura contemporánea. Entonces, primero me voy a referir a La cola del diablo y la forma en la cual La cola del diablo inaugura determinadas matrices interpretativas sobre la experiencia de pasado y presente. Luego me voy a referir a la década del 90 y una mirada más distanciada del testimonio del protagonista. Y voy a hablar especialmente del libro que seguramente ustedes conocen de Raúl Burgos, Los Gramscianos Argentinos, Cultura y Política en la experiencia de pasado y presente. Y finalmente me voy a referir un poco a esto que mencionaba Fernando, nuevos trabajos, nuevas indagaciones. Y acá me gustaría también mencionar no sólo cuál es el aporte al conocimiento de la experiencia de pasado y presente, sino la forma en la cual ese conocimiento está mediado también por transformaciones desarrolladas al interior de la propia investigación histórica. O sea, de qué manera nuevas perspectivas teóricas y metodológicas en historiografía han redundado en nuevos aportes, nuevas miradas a la experiencia de pasado y presente. Eso especialmente en las nuevas generaciones, ¿sí? Gente de 30, 35 años que o terminó su doctorado, sobrepasó de presente o está en vías determinadas. Bien. En relación al primer momento, digamos, ¿cuáles son, como yo les decía, estas matrices interpretativas que inaugura la cola del diablo? Bueno, en ese sentido yo creo que no hay mucho para reprocharle a Aricó. En el sentido de que Aricó, en la cola del diablo, trata de pensar la experiencia de pasado y presente y su propia experiencia político-cultural a partir de que no hay ninguna investigación hecha sobre el proyecto político-cultural. No estamos hablando del año 85, 86, 87, ¿sí? Pocos años transcurrida el retorno de la democracia, ¿sí? Y la finalización del exilio en México. En ese sentido, Aricó es consciente de que el trabajo que realiza sobre la experiencia tiene un tono testimonial y una mirada cargada de subjetividad, ¿no? Y que esa mirada sobre la experiencia de pasado y presente está destinada a pensar a la revista y a los cuadernos dentro de un trabajo mucho mayor que es la indagación sobre las razones de la extraordinaria difusión de Gramsci en América Latina, ¿no? De esta primera pregunta se va a derivar un elemento que va a constituir un lugar común en las historias de pasado y presente, ¿no? Y es que Gramsci le proporciona a los intelectuales de izquierda argentina una mirada marxista sobre los intelectuales en el cual la política y la reflexión política está estrechamente vinculada al trabajo intelectual, ¿no? Como dice Aricó en ese texto, Gramsci era uno de los nuestros, ¿no? En el sentido de que la cultura podía ser concebida como una acción insuprimible de la acción política. Todo esto pensando, como decía Fernando, en contraposición con la ortodoxia comunista de las décadas del 50 y del 60, ¿sí? Donde la cultura tiene un carácter necesariamente secundario e instrumental, ¿sí? En ese sentido, el trabajo de Aricó se dirige a establecer una serie de características formales y uno podría decir de contenido de la experiencia de pasado y presente. ¿En qué sentido formales? Porque en ese trabajo hay una primera indagación acerca de los antecedentes de la experiencia de pasado y presente. Y como bien decía Fernando, estos intelectuales vienen de romper con cierto esquematismo teórico, con cierta pobreza del pensamiento entre los intelectuales comunistas. Sin embargo, hay allí una figura que para ellos es la figura del maestro, que es la de Héctor Agosti. Un intelectual que si bien participa del partido, es el referente cultural del partido, siempre ha tenido una mirada heterodoxa sobre el corpus marxista. Y finalmente es el que los alienta a publicar la revista por la cual luego serán echados del partido. Entonces los alienta, ellos se han expulsado y él se queda en el partido. En ese sentido hay un texto clave de Héctor Agosti que es el Echeverría, donde trata de pensar a Gramsci en relación a la construcción del Estado-Nación en Argentina. Entonces allí hay un reconocimiento de los antecedentes gramscianos en la cultura partidaria de la década del 50, si bien señalando dificultades y limitaciones. Uno podría mencionar como ejemplo la crítica que hace Aricó a la aplicación del concepto de revolución en Mancata para el caso argentino, una extrapolación directa de la obra gramsciana. La ausencia de un análisis historiográfico sobre la historia argentina. Por otro lado, La cola del diablo inaugura una interpretación en torno al surgimiento de la revista, por qué surge pasada y presente. En ese sentido aparece la revista como la pretensión de ser la expresión de un centro de elaboración cultural relativamente autónomo de la cultura partidaria y que sirviera como punto de convergencia de intelectuales comunistas con intelectuales que provenían de otros sectores de la izquierda argentina. Lo cual le va a dar un poco esta marca de heterodoxia que tiene que ver con la apertura. Me voy a referir a eso a continuación. Y finalmente, la delimitación del contexto argentino en el cual surge la revista. Y ahí aparece una serie de elementos que son significativos. En primer lugar, Arikó va a pensar el surgimiento de la revista pasado y presente más allá de la cultura de izquierda. Lo va a pensar en el marco de la recepción general de la cultura italiana de posguerra en Argentina. Por lo tanto, Gramsci forma parte de un corpus mayor en el cual puede incluirse el neorrealismo fílmico, pueden incluirse los debates sobre los problemas estéticos culturales, o puede referirse a la presencia previa de la cultura italiana en Argentina, vinculada, por ejemplo, al exilio argentino de Mondolfo o de Treves. Y ahí hay un elemento fundamental que menciona Arikó que tiene que ver con la geografía y que es Córdoba. Que pasado y presente no se puede entender sin las características de una ciudad como Córdoba. Y ahí hay una pregunta que es muy significativa en Arikó. Dice, nosotros fuimos gramscianos porque imaginamos vivir en una turín latinoamericana o accedimos a Gramsci porque Córdoba de algún modo lo era. O sea, Córdoba de algún modo era la turín latinoamericana. ¿Y en qué sentido Córdoba era la turín latinoamericana? Bueno, Córdoba fue durante la década del 60 el lugar fundamental de asentamiento y expansión de la cultura metalmecánica. O sea, en una industria fuerte automotriz. Con un proletariado que se nutría de jóvenes formados en la universidad. Y ahí es lo que lleva Arikó a hablar de un acercamiento molecular entre las figuras del estudiante y del obrero. No que finalmente ese acercamiento va a ser la razón por la cual se desencadenará el cordobazo en el año 69. Yo les decía, inaugura una interpretación en el sentido de los aspectos formales. Sin embargo, también aparece una caracterización del contenido del proyecto político-cultural. Y acá yo creo que estas características pueden establecerse a partir de una serie de frases que deslizan a Arikó en la cola del diablo y que son muy conocidas. Una es la pregunta, ¿en qué sentido fuimos gramscianos? Los gramscianos argentinos. Y acá Arikó refiere a la apertura de la experiencia de pasado y presente a lo que hasta ese momento se consideraba la cultura burguesa. Como bien mencionaba Fernando, pasado y presente va a ser receptáculo de los desarrollos al interior de la tradición marxista pero también por fuera. Por ejemplo, pasado y presente es el lugar en el cual se publica por primera vez en Argentina en la cultura izquierda un texto sobre Lacan por parte de Oscar Mazota, el lacaniano argentino. O Levi-Strauss, como decía Fernando el existencialismo sartreano la fenomenología huserleana En ese sentido, digamos, Arikó dice que esto se explica por la formación de cada uno de los integrantes de la revista que venían de esas tradiciones pero también se explica por Gramsci O sea, Gramsci permitía una apertura hacia las expresiones de la cultura burguesa sin renunciar al marxismo y esa es una clave fundamental para entender el lugar de Gramsci en esta experiencia. Por otro lado, inaugura la interpretación sobre el vínculo de la experiencia de pasado y presente y la política argentina y acá de nuevo las frases las citas célebres Éramos una rara mezcla de guberistas togliatianos ¿En qué sentido? En el sentido que durante la década del 60 la revista es una expresión política y cultural de la izquierda cordobesa con prestigio en sectores medios intelectuales y vinculadas a las corrientes leninistas castristas En ese sentido se articula tanto el tercer mundismo como el marxismo occidental y allí esta caracterización de guberistas togliatianos Y por otro lado ¿Qué tal la oración? Por otro lado la delimitación del vínculo con la política en la década del 70 ¿No? Que puede resumirse en esa frase de Aricó de que en los 70 unos más otros menos todos fuimos montoneros ¿No? ¿En qué sentido Aricó pronuncia esta frase? En el sentido de que discutiendo un lugar común de que en la segunda etapa de la revista pasó de presente fue el órgano oficial de montoneros Aricó trata de demostrar que había diferencias entre la revista y la organización político-militar especialmente porque era un movimiento que militarizaba la política pero que por otro lado no estaban tan lejos ¿Sí? O sea que hay reservas frente al modo en el cual se entiende lo político y lo militar pero al mismo tiempo se participa de un mismo proyecto político de época Bien, entonces con esto me gustaría dejar cerrada la primera etapa La segunda etapa como yo les mencionaba al comienzo tiene que ver con el trabajo de Raúl Burgos ¿No? Sobre los gramellanos argentinos que forma parte ese libro de un recambio más amplio que tiene que ver con una serie de preguntas acerca de la izquierda argentina en las décadas del 60 y del 70 ¿No? La constatación en la década del 90 de que hay un vacío historiográfico en torno a los problemas de la izquierda argentina en las décadas del 60 y del 70 del cual pasó de presente es una de esas experiencias En ese sentido el relato de Aricodo de la cola del diablo se vuelve una referencia necesaria en la reconstrucción de la experiencia pero también se transforma en una historia incompleta ¿No? Precisamente por este tono testimonial y cargado de subjetividad que les mencionaba al principio ¿No? Y en ese sentido el trabajo de Burgos en continuidad obviamente con el trabajo de Aricó reconstruye la historia de pasado presente en términos de experiencia ¿No? y esto es lo que yo les mencionaba al principio la cuestión de la experiencia y esta experiencia está sostenida en torno a una serie de hipótesis ¿No? que permitiría hablar del proyecto político-cultural de pasado y presente en términos de experiencia por un lado que pasó y presente es una expresión de la izquierda argentina que se extiende desde la fundación de la revista en 1963 hasta la muerte de José Aricó en 1991 ¿No? y que las diversas etapas por las que pasa el grupo pueden y deben ser estudiadas en su continuidad histórica no lo cual le da el sentido de experiencia por otro lado que el principio de inteligibilidad de esta continuidad se encuentra en un elemento que tiene que ver con la permanencia física de los integrantes de la revista o sea que siguen siendo un grupo pero también porque comparten una estrategia de intervención política ¿No? una estrategia de intervención política que puede ser que está constituida por una serie de elementos ¿No? entonces acá Burgos lleva a cabo una sistematización de estos elementos que permite hablar de una estrategia de intervención política común la afirmación de la capacidad del marxismo de constituirse en la base teórica para la producción de un proyecto político-socialista adecuado a la sociedad argentina la necesidad de someter a una crítica radical al marxismo clásico de la izquierda argentina la convicción sobre la capacidad del pensamiento de Gramsci para ser el fundamento teórico de la transformación de la izquierda argentina y la afirmación de una interrelación radical entre cultura y política una interrelación radical entre cultura y política otro elemento que permite hablar de una experiencia de pasado y presente tiene que ver con que en el exilio en estas tierras el grupo desarrolla un nuevo modelo de transformación social en el cual el Gramscianismo forma parte de un proceso más amplio de renovación del corpus teórico de la izquierda ¿No? que tiene que ver con esta estrategia renovada de transformación socialista ¿No? esta apertura a la discusión sobre los vínculos entre socialismo y democracia ¿No? y finalmente un elemento que tiene que ver con el regreso a la Argentina ¿No? en el sentido de seguro que la perspectiva de transformación social construida en el exilio no encuentra en el regreso a Argentina un sujeto adecuado ¿No? y acá bueno la cuestión del sujeto popular como sujeto peronista ¿No? en Argentina y el acercamiento al alfonsinismo en términos de una sobrevaloración de la democracia política en detrimento de la democracia social ¿No? es decir una visión institucionalista del proceso de transformación y un debilitamiento del lugar de las ideas gramscianas lo último que me gustaría señalar de esta etapa tiene que ver con algo que decía Fernando y son las dificultades del abordaje de la experiencia ¿No? en ese sentido el texto de Burgos es bastante sintomático ¿En qué sentido? bueno que el trabajo de Burgos constituye la primera y única reconstrucción integral de la experiencia de pasado y presente integral que va desde la primera recepción de Gramsci en el partido comunista en la década del 50 pasa por el surgimiento de la revista y los itinerarios del grupo en la década del 60 el marxismo gramsciano los vínculos con el guibarismo el esfuerzo por vincularse al movimiento obrero cordobés da cuenta de la experiencia editorial ¿Sí? un capítulo entero está dedicado a los cuadernos la segunda etapa de la revista en el año 73 y la vinculación con las tendencias socialistas al interior del movimiento peronista el exilio y el regreso a la Argentina sin embargo esta reconstrucción integral de la experiencia aparece matizada por un señalamiento en Burgos ¿no? que la experiencia de pasado y presente no deja de ser un objeto escurridizo ¿en qué sentido? en el sentido de que las huellas de una empresa cultural con el nombre de pasado y presente es registrable durante 30 años en América Latina sin embargo es difícil definir cuál es la entidad que lleva ese nombre o sea ¿a qué refiere pasar el presente? refiere a un editorial que publicó durante 15 años nada menos que 98 volúmenes refiere a una revista con la pretensión de ser una revista de ideología y cultura que atraviesa los periodos más álgidos de la política argentina es un grupo de personas bueno finalmente me gustaría mencionar esta última etapa y justamente llegó Horacio y a mí me parece que el trabajo que viene realizando Horacio está un poco a caballo entre el segundo momento y las lecturas más novedosas del presente ¿no? y yo tenía algo preparado para hablar sobre los sobre los trabajos de Horacio y en qué medida si bien no es una reconstrucción integral de la experiencia ha permitido iluminar algunos aspectos de esta experiencia que son retomados por los trabajos más novedosos ¿no? no podría mencionar que el trabajo Horacio se ha detenido sobre aspectos bien particulares por ejemplo sobre la experiencia de los cuadernos y ha realizado un trabajo muy significativo sobre materiales inéditos publicados de Aricó como las nuevas lecciones sobre economía y política en el marxismo y sobre textos reeditados como Marx y América Latina ¿no? en ese sentido como bien decía se ha iluminado un poco la lógica del proyecto de los cuadernos en el sentido de esta idea de los cuadernos como un montaje no en un sentido benjaminiano donde los cuadernos aparecen como un metatexto de entradas y correspondencias que otorgan sentido al conjunto ¿no? se ha realizado un trabajo de indagación alrededor del marxismo de Aricó especialmente a través de los textos del Aricó Maduro como las nuevas lecciones los trabajos de Horacio también han ampliado hacia otros la mirada sobre pasar el presente hacia otros miembros menos publicitados o menos conocidos de la experiencia como Jorge Tula Santiago Funes o Juan José Varas y ha indagado también Horacio algunos aspectos vinculados con algo que decía Fernando sobre la relación entre la experiencia de pasado y presente y especialmente Aricó y las corrientes maoístas en Argentina ¿no? ¿y por qué yo digo que es posible hablar de una tercera de un tercer momento finalmente? bueno porque acá como les decía al principio digamos es el objeto pasado y presente pero también son transformaciones dentro de la investigación historiográfica ¿no? o sea trabajo sobre la experiencia de pasado y presente que han integrado nuevas perspectivas teóricas y metodológicas en la historia ¿no? y no podría mencionar por ejemplo voy a mencionar los nombres porque son sus trabajos ¿no? y me voy a referir especialmente a los trabajos que se presentaron el año pasado en la conmemoración por los 50 años de pasado y presente que se hizo en Buenos Aires ¿no? por ejemplo en los trabajos de Adriana Petra hay una hay una aproximación a la experiencia de pasado y presente en el marco más general de la nueva izquierda en un sentido transnacional ¿no? y acá hay una nueva mirada sobre la historia ¿no? con una perspectiva transnacional o sea dice Adriana Petra que la experiencia de pasado y presente no es tan marginal no es tan incómoda no es tan inclasificable como tradicionalmente se la pensó si uno mira la experiencia de pasado y presente en el marco de una nueva izquierda que es un fenómeno global ¿no? y uno podría pensar la experiencia de pasado y presente en sintonía con la de otras revistas como la Niel F. Review o como Cuaderni Rossi por ejemplo ¿no? en ese sentido este lugar común de 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 la experiencia Gramsciana y del itinerario de Arikó como triple o cuádruplemente provinciano podría matizarse ¿no? en el sentido de un proceso general de internacionalización del marxismo del cual pasado y presente es una de las expresiones una expresión argentina ¿no? uno podría pensar en trabajos que están pensando las operaciones de lectura implicadas en los cuadernos de pasado y presente ¿no? y acá un compañero cordobés Malecki ha pensado la figura de Arikó como un pensador de fronteras ¿no? de fronteras entre la teoría y la práctica entre Europa y América Latina entre la segunda y la tercera internacional entre socialismo y democracia ¿no? uno puede pensar también algo que decía Fernando trabajos de segmentación dentro de los cuadernos ¿no? por ejemplo un compañero en aquella ocasión presentó un trabajo sobre los cuadernos maoístas ¿no? tratando de identificar cuál es la lógica de lectura de Arikó y el grupo sobre la revolución en China y sobre el Maui ¿no? uno podría mencionar trabajos que están pensando la práctica editorial del grupo como los de Diego García ¿no? en los cuales la práctica editorial del grupo no aparece subordinada a la política sino que está pensado dentro de una historia del libro o una historia de la circulación de los libros una historia de la edición ¿no? o sea que se trata de pensar la práctica editorial de los cuadernos más allá de un vínculo simple con la política ¿sí? tratando de pensar la circulación tratando de pensar las lecturas tratando de pensar los usos que se le da a los cuadernos bueno y podríamos mencionar lecturas más radicales como la de Omar Hacha que seguramente ustedes lo han escuchado ¿no? de crítica radical al relato que se construye en la cola del diablo ¿no? en el sentido que la cola del diablo sería una expresión más de lo que de lo que Omar Hacha y muchos otros llaman ochentismo ¿sí? que es un un signo de época en el cual estos intelectuales de izquierda estarían girando a la socialdemocracia y este relato sobre la experiencia estaría construida sobre esa matriz lo cual ocultaría por ejemplo la matriz guevarista del grupo ¿no? por eso es una interpretación un poco más radical Galel en esa ocasión llegó un trabajo allá que se llamaba Guevaristas con Máscaras Gramscianas algo así ¿no? o sea que la matriz del grupo es guevarista no es Gramsciana bueno con esto voy por terminada mi exposición muchas gracias bueno compañeros gracias Marcelo es el turno del profesor Horacio Crespo el profesor es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el Departamento de Historia y también imparte cursos en el posgrado de estudios latinoamericanos de esta universidad bueno buenas tardes primero una disculpa ¿no? por haber llegado tarde es es me avergüenza un poco lamento mucho porque fundamentalmente no pude escuchar las otras exposiciones entonces uno corre el riesgo de repetirse interlocutar mal y bueno este muy sentidas disculpas ¿no? bueno segundo diría yo voy a decir un poco pienso que se podría podría hacer una aproximación un tanto testimonial y mi relación con el grupo de paseo y presente fue de pertenencia y a la vez como como que llegué tarde porque en realidad yo era en 1963 todavía no había entrado a la universidad entré a la universidad de Córdoba en 1965 tengo una experiencia anterior el 64 donde por razones así muy azarosas me vinculo yo era muy jovencito por supuesto me vinculo a gente que está viniendo regresando de la guerrilla de Salta la guerrilla del comandante segundo y que me vincula de esa manera de manera directa con el grupo pasado y presente pero todavía había una jerarquización esto si uno puede dar cuenta de eso una jerarquización etaria digamos generacional o semi generacional porque los más jóvenes no pertenecíamos al consejo de la revista ¿verdad? sino que trabajábamos en ella y nos vinculábamos a ella pero bueno esta es mi relación con el grupo va a ser presente de alguna manera muy vinculado aunque no he tenido el honor de pertenecer digamos al staff de la revista ¿no? y una última cosa pues tuve una relación muy larga con Aricó me vinculé de una manera como secretarial digamos de ayudante de investigación o algo así se diría ahora en la academia cuando yo tenía 18 años y a partir de allí pues mantuve una larga relación intelectual política política intelectual de amistad no exenta de confrontaciones y eso bueno quiero decir esto se los cuento a ustedes más o menos para dar el tono o el toque del marco de lo que tan gentilmente comentaron antes sobre los escritos acerca del proceso y presente y el carácter más bien de alguna manera testimonial que puede tener mi exposición por cierto ¿cuánto tiempo tenemos? tenemos tiempo tenemos tiempo bueno yo creo que en principio me pareció muy acertado lo que lo que planteaba recién Marcelo en torno a la reflexión esta de Hacha ¿no? por supuesto todos los testimonios de Aricó son testimonios acerca de la experiencia del 60 y del 70 son testimonios por facto obviamente y además son testimonios teñidos por la práctica política en ese sentido me parece muy interesante una reflexión que él hizo respecto de Mariatti donde dice Mariatti que no fue un académico sino fue un político digamos se vinculó al marxismo desde la política desde la militancia como siempre Aricó hablaba así de una manera a través de referencias a terceras personas y en realidad estaba diciendo yo no he sido un académico a mi parece que esta reflexión es muy importante Aricó no fue un académico nunca estuvo en la academia salvo los últimos 6 7 años de su vida y fue un militante político y yo creo que la primera cuestión que hay que aclarar acá creo que ha sido suficientemente subrayada pero lo voy a subrayar porque hay una tendencia como academicista o intelectualista de interpretar a Paso y Presente como un episodio cultural y Paso y Presente fue eminentemente un episodio político es decir yo le indico seriamente esa participación política de Paso y Presente aunque en el punto de llegada tanto dos prominentes o tres prominentes miembros de la revista Aricó Portantillo y del Barco pues digamos fueron apartándose de alguna manera o fueron más bien integrándose al mundo académico y de allí surge este equívoco pero me parece que esa sería una afirmación central ¿no? Paso y Presente es un movimiento de orden político entra dentro de la nueva izquierda y por supuesto me parece que hay que evaluar prácticamente toda la trayectoria del grupo desde las tomas de posición política por eso Aricó no se escandalizaba cuando decían que era un socialdemócrata bueno así fue así llegué al final esto es mi posición política hoy a mí no entraba dentro de estos procesos de no aceptar los epítetos políticos estaba en el mundo de la política yo creo Portantillo exactamente igual y aún Oscar del Barco que tiene una retracción muy fuerte del mundo de la política una crítica radical al mundo de la política una crítica radical al mundo contemporáneo sin embargo en sus intervenciones no era un ético-filosófica discutible y muy controvertible etcétera etcétera en torno al problema del famoso escrito ese no matarás y todo el problema de la autocrítica en relación a la ética de la acción política de la izquierda en los años 60 y 70 es una intervención de orden político o se resume finalmente una intervención de orden político o sea que me parece que esto es una primera afirmación importante de su radar ¿no? la segunda cuestión es esas dos almas yo creo que en relación a eso me parece que lo de Hacha a partir de eso Hacha se equivoca digamos de tomo del argumento de recién ¿verdad? creo que había dos almas en paseo y presente inicialmente y el propio Aricona pregunta muy incisiva que le hizo Carlos Altamirano en algún momento una entrevista muy importante que está en el libro de las entrevistas reunidas de Aricó pues él dice él señala precisamente estas dos almas políticas que hubo en la experiencia inicial 63-65 digamos con un anticipo que es la ruptura con el Partido Comunista esto la experiencia de paseo y presente comienza evidentemente con la asimilación de de Gramsci tempranamente y allí hay un hay un miembro del Partido Comunista muy importante que es Héctor Agosti el responsable del sector intelectual del Partido Comunista que como dice Aricó de alguna manera nos embarcó y después nos dejó colgado del pincel ¿verdad? no sé cómo se dice que se ha acordado la brocha sin la escalera ¿verdad? ¿por qué? porque en realidad pues este grupo tiene que romper el partido sin el que hubiera sido el jefe de fila natural que hubiera sido Agosti él era así evidentemente un gramsciano togliateano digamos ¿no? y en realidad lo que estaba latiendo en la ruptura del Partido Comunista era otra situación la radicalización de la política argentina en la década de 1960 a partir de la interrupción del gobierno constitucional de Arturo Frondizi la intervención militar en 1962 y las elecciones condicionadas del peronismo una gran radicalización que hay en el movimiento obrero a partir de 1962 1963 y entonces allí es donde hay que fincar precisamente este asunto digamos no en una orden de relación porque también se queda ese equívoco con lo de los gramscianos argentinos ¿verdad? como si esto viniera de haber asimilado la lectura de Gramsci claro que se asimiló la lectura de Gramsci pero una lectura que estaba absolutamente direccionada a participar en la política directa en la Argentina entonces la ruptura con el Partido Comunista se hace en función de un gran desacuerdo con la política del partido se hace en una ruptura de orden generacional en el primer número de revistas se hace apelación a que una nueva generación la generación de la nueva izquierda en definitiva que está incorporándose una generación post-peronista digamos post-peronista en el sentido de post-primer y segundo gobierno de Perón post-derrocamiento de Perón y la visualización de que en el proletario argentino la clase de la Argentina se está produciendo procesos de radicalización frente al cual el Partido Comunista no tiene una política adecuada entonces esto es un primer me parece un primer acercamiento a esta experiencia de orden político una visualización del peronismo como portador de la clase de la peronista y aún el movimiento sindical peronista aún los dirigentes sindicales peronistas capaces de portar una tendencia revolucionaria y radical en la política argentina de la década de los 60 y también la observancia de que en la propia clase obrera socialmente se están generando un nuevo fenómeno una nueva generación de obreros también alejados un poco de la experiencia del sindicalismo oficialista de la época del gobierno de Perón curtidos en esta nueva experiencia de lucha creciente que se va dando o sea lo que va a ser los gérmenes del llamado clasismo o clasismo revolucionario es decir colocar realmente la clase obrera la aportación de la posibilidad de transformación revolucionaria de la sociedad argentina y esto me parece que es coincidente con todo un proceso que se va dando en paralelo esos procesos paralelos no son solamente procesos de oro intelectual son en el fondo procesos de profunda raíz política no pensemos la radicalización de la clase obrera italiana por ejemplo que va a dar en el famoso final de los años 60 toda esa experiencia tan cercana a lo que había sido la inspiración gramsciana en los años 19 y 20 esta es una de las vertientes me parece la otra vertiente obviamente y no puede estar fuera de esto es la revolución cubana paso y presente es inexplicable sin la revolución cubana pero en realidad mucho más allá que paso y presente toda la experiencia política latinoamericana de los años 60 es inescindible de la existencia de esa década de la revolución cubana tan notable década que yo creo que es una década corta para frasear a Joshua no una década que termina con el asesinato de Che Guevara en Bolivia en el 67 pero yo creo que políticamente termina unos meses después cuando Castro acepta a pesar de todas las resistencias que en su discurso ofrece acepta finalmente la intervención de los tanques del pacto de Varsovia en Praga causurando la experiencia de Praga y alineando de una manera digamos definitiva a la revolución cubana con la experiencia con la Unión Soviética me parece que esto entonces es lo que hay que considerar esa revolución cubana por supuesto que como siempre los fenómenos históricos no son percibidos con tanta claridad por los por los contemporáneos en realidad bueno ese era un momento pero pero esta tendencia va acentuando el segundo momento que he vivido muy fuertemente yo creo que hubo mucha gente allí es el famoso episodio de Padilla el problema de los intelectuales y el conflicto con los intelectuales que también es leído como sellar este viraje de la revolución cubana a un tipo de socialismo que la nueva izquierda no ascribía un tipo de socialismo que era el socialismo comandado ejemplificado por la URSS ¿verdad? entonces la experiencia cubana en realidad estaba leída o estaba siendo leída por el guibarismo esto por el foquismo esto me parece que es esencial entonces junto y acá están dibujadas las dos almas de la primer momento para ser presente que era el que yo me quería y al que yo me había referido por un lado una tensión hacia la clase obrera hacia las experiencias de masas hacia la organización de las masas el movimiento obrero acaudillando procesos de descontento y de movilización y de lucha muy intensos de distintas capas de la sociedad particularmente el movimiento estudiantil yo creo que hay que pensar ese movimiento estudiantil como un elemento muy importante en la radicalización generalizada de la sociedad argentina porque era un eficaz vaso comunicante entre el movimiento obrero asignado como como la capacidad conductora del proceso de transformación y las capas medias que en la argentina son absolutamente significativas el movimiento estudiantil funcionaba allí como una bisagra muy interesante y hay que pensar un elemento que yo se los digo así realmente que no se ha llamado todavía demasiado la atención muchos muchos de los dirigentes y cuadros medios del nuevo clasismo revolucionario de las grandes empresas industriales eran también estudiantes esto es esto es un elemento notable porque porque había una universidad la universidad tecnológica nacional una universidad técnica en la cual muchos de los cuadros intermedios o algunos cuadros dirigentes del clasismo que fueron cuadros clasistas cuadros revolucionarios clasistas a la vez que trabajaban en la fábrica estudiaban en la tecnológica nacional entonces ahí se hizo un puente realmente muy significativo y el momento obrero funcionó como una argamasa muy eficaz por eso digo la ruptura con el partido comunista tiene estos dos elementos la ruptura del grupo de la clase obrera en ascenso y el elemento de la guerrilla foquista y uno lo puede decir claramente en la propia revista la revista va a publicar un artículo muy famoso que se llama examen de conciencia en el número 4 que era el balance político o lo que se podía decir como balance político del fracaso de la guerrilla en Salta en buena medida esta era la base del informe que había llevado a Aricó al propio Guevara en La Habana diciendo dando cuenta del fracaso de la guerrilla en Salta ¿verdad? y luego la publicación del castrismo la larga marcha de América Latina el artículo de Debrecht es decir yo creo que allí está el alma foquista y eso que coexistía exactamente porque la realidad era muy fuerte coexistía con esta otra alma de la movilización obrera que básicamente en Córdoba que era el centro básico de la revista de la operación de la revista Córdoba una ciudad muy industrial muy de industria nueva muy de de gran concentración de fábricas muy grandes muy importantes digamos siempre Aricó pensó en Córdoba como la Turín Argentina haciendo alusión a la Turín de Gramsci ¿verdad? de los años de la Fiat ¿verdad? de los finales de la década del día inmediatamente después de la de la revolución ¿no? rusa y entonces en el número último de la revista esta primera etapa se va a dar el famoso informe sobre las actividades del movimiento obrero en Fiat que yo creo que es un artículo central para pensar todo lo que va a pasar no solamente lo que venía pasando en la década del 60 con la radicalización del movimiento obrero particularmente en Córdoba sino lo que va a ocurrir en un momento crucial de esas décadas en la Argentina y yo creo que tuvo mucha irradiación hacia América Latina también que fue el famoso episodio del Cordobazo el 29 de mayo del 69 pues después de luchas estudiantiles y obreras muy importantes hay una insurrección generalizada pero con una enorme presencia y conducción de los sindicatos obreros o de los activistas obreros más radicales en la ciudad de Córdoba que fue un momento muy particular de este proceso de la radicalización la visualización de las posibilidades insurreccionales del movimiento obrero etcétera etcétera bueno con esto yo quería dibujarles a ustedes este primer panorama era un movimiento político un movimiento escindido y entre dos funciones fundamentales y quizás no hubo una resolución clara de eso no quizás no no hubo una resolución clara de eso hubo dos esos dos momentos siguieron latiendo digamos dentro del proceso de pasado y presente y van a tener un resultado muy claro por un lado pues estas tensiones hacia el maoísmo que Aricó va a expresar muy claramente en su momento la incorporación de muchos de nosotros a procesos de un nuevo partido comunista de orientación maoísma relativa maoísmo llega bastante tarde ese partido que se llama partido comunista revolucionario pero que tiene una característica que es una muy fuerte inserción en este nuevo movimiento obrero clasista especialmente en Córdoba donde llega a dirigir los sindicatos de los de los obreros del automóvil grandes empresas de los obreros del automóvil esa tensión tampoco Aricó la puede resolver muy bien la revista en su segundo momento es una revista muy tensionada por el regreso de Perón o por la posibilidad del regreso de Perón por la finalización de la dictadura militar y la apertura hacia el peronismo y el surgimiento de montoneros hubo como un lapso que a mi me inquietó y que es bien interesante es decir la segunda momento de Paso y Presente era el 71 y 72 como expresión oficial del movimiento montonero bueno no fue la expresión oficial era más bien la expresión oficiosa de un sector que quería influir dentro de la dirección de montoneros vinculada a una parte de la dirección de montoneros este fue digamos el segundo momento de la experiencia política de Paso y Presente ese es el momento más claro no está demasiado aclarado yo insinué en uno de los artículos precisamente la otra posibilidad Aricó mantuvo relaciones con los sectores clasistas del movimiento obrero en Córdoba por lo menos hasta el año 72 tardío ¿verdad? y finalmente la inclusión con montoneros es un episodio oscuro oscuro no porque no se sepa oscuro no porque no se haya dicho oscuro porque no se dio una cuenta cabal yo creo que si hay algún reclamo bueno como decía Sartre uno entra a los muertos como peor por su casa ¿verdad? entonces hace con ellos pobrecitos lo que lo que quiere ¿no? entonces yo digo bueno Aricó no dio cuenta a lo mejor si estuviera acá me diría pero vamos que es visto como me está diciendo yo di cuenta acá, acá y acá pero yo digo no creo que ahí hay un balance mal hecho un balance poco responsablemente hecho y asumido de una manera muy sobre muy acrítica que termina pues entonces en el exilio en el proceso del exilio después de la derrota en la asimilación hacia una social democratización bien importante esto sería con el ciclo que ya está dibujado simplemente yo estoy haciendo algunas apostillas a lo que seguramente han dicho los compañeros pero yo creo que allí al final al final hay un proceso que tampoco yo siento que hay que reflexionar más que es en esta vuelta con el proceso político europeo que pasó con la segunda experiencia una experiencia también con asordinada una experiencia que tampoco se ha pensado demasiado en muchas de sus ramificaciones o de sus impactos que fue el gobierno de Allende entre el 70 y el 73 y el golpe de Estado de Chile generalmente se me da a mi modo de ver casi como demasiada importancia aunque no con esto no quiero decir que no tenga su debida importancia el proceso de racionalización al cual se hace eco críticamente hacha sobre la cola del diablo se hace demasiado se le da demasiada importancia a la reflexión de orden intelectual ¿verdad? ¿por qué? porque hubo una serie de seminarios no solamente los orientados por el grupo de Pasey presente en sus nombres más evidentes sino acá quiero recuperar la figura de Francisco de Lich cuando dirigía Claxo y la posibilidad de hacer aquel famoso reencontro en San José de Costa Rica donde se reflexionó sobre el giro a la democracia de la izquierda ex-revolucionaria que había sido la izquierda revolucionaria o la nueva izquierda de los años 70 yo creo que eso fue muy importante pero también fue muy importante y esto es lo que yo digo que habría que escargar más y discutir más pues la recepción que tuvo la derrota chilena en los partidos comunistas de Europa y más y que fundamentalmente en el partido comunista italiano la reflexión en torno en que la respuesta a la dictadura chilena no exactamente o solo en Chile sino la respuesta a lo que expresaba la dictadura chilena que era la violencia de clase contra el movimiento popular y ahogar de una manera brutal al movimiento popular debía ser contestada no con la violencia revolucionaria sino con más democracia esto me parece que es esencial encargado de esta reflexión fue Berlinguer encargado de esta reflexión que por cierto ahora está haciendo hay un gran movimiento de recuperación de la memoria política de Enrico Berlinguer el último gran secretario del partido comunista italiano pero bueno la afirmación de Berlinguer fue precisamente frente a los intentos de otra izquierda que decía hay que dar una respuesta a una larga acumulación que termine en insurrección que voltee revolucionariamente a las dictadoras o frente revolucionariamente al fascismo pues al golpe fascista hay que responderle con más democracia entonces muy rápidamente se dijo bueno sean social democratizados y un poco alegremente hasta muchos de ellos pensaron en que se habían social democratizado un poco irónicamente ¿verdad? de vuelta estas claves recurrentes de como decía Marx si no podemos pensar lo que estamos haciendo hoy con categorías nuevas las pensamos en términos antiguos 18 primarias entonces pensemos en que eran los social demócratas de la segunda internacional cuando estamos escribiendo otra cosa pero como no tenemos conceptos nuevos digamos los social demócratas de todos modos lo que importa es esta práctica política ¿verdad? entonces me parece que allí hubo ese tipo de respuesta y ese tipo de respuesta tuvo muchos vasos comunicantes fundamentalmente del eurocomunismo y esto me parece que hermana mucho los procesos del sur del continente con el proceso en México esto es una 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 ¿cómo les podría decir? es como un panorama todavía no demasiado explorado todavía no demasiado puesto en claro y que me parece que podría ser una onda de reflexiva muy importante en términos políticos en términos políticos actuales ¿no? yo creo que como siempre una de las posibilidades centrales de la acción política poder pensar lo que hicimos antes ¿no? aprender de los éxitos aprender de los errores ¿no? eso es una práctica fundamental del marxismo ¿no? y podría ser entonces un campo interesante ahora que ya se ha consumado de alguna manera aquella famosa transición a la democracia ya los protagonistas más principales o sea muertos están muy viejitos ¿verdad? y bueno todavía hay que pensar eso y pensar la nueva etapa digamos en el sentido que yo creo que ese proceso ha dado ya todo lo que tenía que dar para bien o para mal y que es necesario repensar pues la nueva situación de la izquierda en América Latina ¿verdad? a la luz de lo que ha ocurrido en las últimas décadas o décadas y media ¿verdad? ahí creo que para terminar me parece que hay un traslape ¿no? seguimos pensando en términos de este concepto de transición y de nuevo los elementos de la transición a la democracia ya no alcanzan digamos ¿no? estamos pensando en cómo fortalecer la democracia ¿verdad? cuando en realidad me parece que lo que hay que pensar es de qué manera pues se desatan luchas populares no para voltear la democracia ni para dejarla de voltear sino para crear o creernos en una exacta nueva situación después de 30 años de democracia en América Latina o 35 en algunos casos ¿no? bueno esta era la reflexión colocar el proceso de paseo presente en términos exactamente políticos ¿verdad? luego yo entiendo para terminar no entiendo toda la cuestión de la preocupación en términos intelectuales porque sí fueron políticos que tuvieron como instrumento digamos una creciente vocación intelectual un poco traída de los un poco traída por las circunstancias ¿no? tanto por Tantiro como Aricó como del Barco en realidad eran intelectuales en el sentido de militantes del Partido Comunista ¿no? en el sentido de Aricó ni siquiera militaba en el sector cultural del partido Aricó era el secretario de la Juventud Comunista de Córdoba digamos ¿no? es decir eran electores muy segmentados digamos su reintelectualización se produce yo diría bastante tardíamente casi casi en muchos casos en el exilio digamos ¿no? esto es un elemento que se puede ver en todos los pero que da Pablo digamos como ya al final digamos da Pablo el juicio desde los intelectuales pero me parece que tiene que ver mucho esto con el auge de la historia intelectual en Argentina tiene un enorme auge la historia intelectual ¿verdad? una especie de en el medio en que siempre me pregunto ese borramiento no 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 en la práctica diaria de la sociedad sino el borramiento desde el punto de vista del sujeto histórico político de la clase obrera pues potenció hiperpotenció el papel de los intelectuales y resulta que en gran medida a mi me impresionan mucho algunas cosas ¿no? por ejemplo el congreso de historia intelectual que se va a hacer en Buenos Aires dentro de dentro de una semana y media o dos semanas tiene más de dos mil ponencias yo no podía creer lo que estaba escuchando cuando me dijeron pues no sabemos ya dónde juntar a los ponentes porque hay más de dos mil ponentes ¿no? bueno este auge digo se explica y es muy valiosa la historia intelectual y estamos en universidad y no va a ser una posición anti intelectualista ¿verdad? simplemente sí bueno pero simplemente yo bueno pensémos si no hay un proceso de sustitución ¿no? si en realidad los intelectuales están ocupando un espacio y una mirada retrospectiva que está corriendo en realidad un velo sobre procesos no intencionadamente yo no creo en las conspiraciones ni mucho menos simplemente o hay conspiraciones pero no en este caso ¿no? simplemente es el resultado de las prácticas sociales ¿no? entonces me parece que volver a pensar el tema del sujeto histórico claro no en términos de 1900 no en términos de qué hacer pero volver a pensar en los sujetos en todo caso en plural de la transformación y no reducirlo simplemente a una mirada que privilegia los procesos intelectuales me parece una de las enseñanzas que en la revisión de la nueva izquierda de los años 60-70 pues nos marcaría a los que ahora somos intelectuales digamos o que somos profesores o que somos académicos digamos nos marcaría un camino de reflexión política sumamente interesante bueno muchas gracias bueno compañeros pues tenemos un breve tiempo para preguntas o comentarios que quieran hacer no si si tu primero bueno para el profesor Horacio Crespo si puede comentar de que manera la caída del muro influyó o la relación de la caída del muro con la producción y selección de textos del pasado y presente de que manera podríamos encontrar ahí alguna relación parecería obvia pero si me gustaría que profundizara no muy breve muy breve por eso me espero para cerrar esta no tiene ninguna relación porque Arikó se murió exactamente cuando digo exactamente en ese proceso no hubo tiempo de reflexionar eso Arikó se muere en los días en que se derrumbó la Unión Soviética o sea no 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 hay no hay una el cierre que yo estoy de acuerdo con el reclante se acaba el grupo se acaba con la experiencia mitad de Arikó entonces no hay ningún tipo de relación en todo caso a posterior podríamos decir bueno que pensó Portandiero pensaron los otros pero como grupo no hay ninguna respuesta a eso estaba fuera es como anacrónico ¿verdad? Jaime gracias pues gracias a los tres todo lo que llegó gracias volverlo a ver y escucharlo hablar de esto siempre es muy interesante solo quería hacerte una breve pregunta Marcelo porque en la última parte pusiste alguna lectura estas lecturas son muy fáciles de encontrar ahora uno lo entra en internet los contándolos que mencionaste pues hay ponencias hay trabajos y en ese sentido me parece que sería interesante para el público que está acá escuchar justamente la tuya que fue la ausente ahí hubo una ausencia y bueno acá tenemos a Fernando que acá me insiste en el estudio de esa experiencia en el cual es muy importante porque estos tipos estudiaron prácticamente todas las discusiones si nosotros lo valoramos a María Tey como lo valoramos ahora es Sinaloa en 1980 donde todo este grupo está metido en la traducción de los costes la provocación de Fernando al inicio de sus exposiciones en Atomo aunque en los cuadernos no parece el joven Max o no lo he visto yo porque no tengo los 98 libros creo que no llevo una triste muchas gracias compañeros ¿quién más? ¿alguien más? bueno buenas tardes mi pregunta es muy breve usted plantea la experiencia de pasado y presente como una una experiencia política más que cultural y bueno la pregunta que me surge es si los cuadernos de pasado y presente son como parte de la discusión o surgen los textos publicados al calor de las discusiones que están dando en las perioduras políticas no, sí es evidente yo creo que bueno hay que seguir trabajando los cuadernos que se presenten en el sentido para aclarar esta relación de alguna manera hay 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 una lógica interna dentro de los cuadernos y hay una respuesta bastante inmediata al menos en la primera como digamos hasta los cuadernos número 60 ¿no? después los cuadernos que se hacen acá en México tienen una relación un tanto más de procesos o problemas intelectuales muy vinculados al marxismo pero más intelectuales pero sí en términos de los primeros cuadernos esta teoría marxista del imperialismo teoría marxista del partido político que son ya creo que entre los dos son entre los seis volúmenes hay un volumen sobre el mayo del 68 hay un volumen sobre el Che Guevara están todos los volúmenes dedicados a la discusión de la huelga de masas partidos sindicatos el problema tal cual se planteó en la Segunda Internacional el tema de la insurrección el tema de la insurrección y el tema de los consejos obreros ¿no? y entonces esto tiene una directa relación con la elaboración política que se estaba haciendo entre 1969 y 1964 75 hay influencias directas en relación a documentos de organizaciones políticas toda la corriente más obrerista de montoneros tiene un efecto tiene una relación muy directa con el consumo de materiales de paseo y presente el tercer congreso del PSR del Partido de la Comunidad Revolucionario está prácticamente en la zona que es un documento muy interesante consejista etcétera o un umbral para el desarrollo de consejos obreros en la tradición consejista soviética y de Gramsci todo eso o sea uno puede leer documentos políticos quiero decir de organizaciones políticas muy vinculadas a este proceso tan fuerte que hubo en los años 70 con una directa relación a los materiales de no exactamente la revista de los cuadernos en ese sentido una intervención de orden cultural pero eminentemente política ¿verdad? no sé si pero sí está muy claro eso al menos hasta el exilio en el exilio empieza a transformarse bueno ya no hay un sujeto político tan obvio y tan directo ¿no? ¿le respondo a Jaime? ¿cuál? el otro también bueno sí una cuestión un poco de modestia ¿no? de no parecer citado y de no de no considerarme parte de esas lecturas la aproximación la aproximación mía es un poco tangencial a la experiencia si bien digamos es ineludible y es que a mí no me interesan tanto los gramscianos sino más bien los altuserianos en Argentina entonces bueno es ineludible la referencia a pasado y presente precisamente porque bueno constituyen uno de los sujetos que a mí me interesa pensar ¿no? y ahí la lectura que yo hago tiene que ver en parte con esto que mencionaba de pensar por ahí aproximaciones más ¿cómo podríamos decir? más detenidas y más detalladas a determinados grupos de cuadernos no tratar de pensarlo en términos de una experiencia general que es lo que ha hecho bien ha hecho Horacio sino pensar por ahí ese conjunto de cuadernos que uno podría decir los cuadernos altuserianos y bueno ahí pensar una serie de elementos que tienen que ver con la articulación Gramsci-Altuser y ahí sí una crítica a cierto sentido común elaborado por el propio Aricó en La cola del diablo pero también por Burgos en el sentido que habría una incompatibilidad entre tradiciones y no sólo eso sino que el altuserianismo jugando el papel de malo presentando un Gramsci reformista etc. en ese sentido a mí sí me interesa pensarlo si bien no soy de esos cientos del Congreso de Historia Intelectual hago historia intelectual y me parece muy atinada el señalamiento Horacio tratar de pensar en términos de productividad la articulación Gramsci-Altuser en la experiencia de paso de presente por más contingente que sea me interesa pensar esa productividad en torno a problemas como el concepto de formación económico-social o elementos relativos a la vinculación entre teoría y práctica y ahí la lectura de Gramsci permite no sé si la corrección pero sí el planteo en torno a algunas limitaciones de lecturas previas de Gramsci posibilita cierta modernización de Gramsci que en Argentina estuvo limitada ese grupo pero si uno piensa en Francia o en Italia Altuser opera ahí como un factor de corrección y modernización bien claro del pensamiento Gramsciano pero bueno mi trabajo va un poco por ese sentido ¿puedo hacer una? sí claro una 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 alusión a esto que acaba de decir que es muy muy interesante yo creo que yo agregaría Mao ¿no? porque en realidad en realidad lo que aparece ahora como tradiciones tan tan distintas tan separadas no eran tan separadas hay que pensar algunos libros una persona fundamental María Antonieta Maquioqui por supuesto que yo creo que hay un libro extraordinario allí que se llama 2000 años de felicidad que realmente se los recomiendo a todos ustedes porque si no lo han leído a lo mejor no lo han leído porque está como medio arrondado desde hace unos años ¿no? pero es una son una memoria del militante comunista excepcional bueno ella está inclinada hacia China escribe un libro sobre China es un momento de reducción cultural ¿verdad? escribe un libro sobre sobre Gramsci donde dice y esto fue Aricó estuvo muy metido en eso bueno lo editó pero además creía en eso creía que la teoría de Gramsci estaba absolutamente vinculada a la teoría de Mao de la revolución cultural la construcción la idea de la hegemonía construcción una nueva hegemonía revolucionaria ahora en este caso para evitar el aburrezamiento del partido comunista en el poder y evitar la restauración capitalista ¿no? entonces y allí Maquioqui también es fusible de otra relación porque ella es íntima de Althusser ella se construye a través de Althusser ¿verdad? a partir de 68 y una relación muy profunda muy intensa de unos capítulos bellísimos sobre Althusser en 2000 años nada más nada más era una postilla para decir realmente lo que decís es muy importante ¿no? pero le agregaría Mao si, claro si, claro si, si yo creo que tiene razón el joven Marx está en el yo llamo el manifiesto inaugural de la experiencia pasó y presente que es en la revista ahí se encuentra muy claro no solamente es Gramsci no solamente es Gramsci que les permite a estos jóvenes el acceder digamos a esta totalidad de discursos críticos sino también está el joven Marx está en la idea de alienación claro no hay ningún cuaderno 98 lamentablemente dedicado al joven al joven Marx pero si está el joven Lukacs por ejemplo donde ahí está la discusión sobre el fetichismo y la alienación ¿no? en ese sentido resulta bien interesante todo lo que uno va descubriendo si uno se fija en el contenido tanto de los cuadernos y su vinculación con la biblioteca del pensamiento socialista que me parece que es algo que hasta el día de hoy no es el labor ¿no? que es a lo que mi investigación de maestría se ha dedicado ¿no? a tratar de ya no fijarme tanto en el contexto político teórico no porque no es importante sino porque se ha elaborado mucho al respecto y he intentado fijarme un poco al tema de los contenidos y ahí descubro podemos descubrir cosas muy interesantes no solamente a joven Marx sino ya tú mencionabas el chamar de Antegui pero también hay una idea bien interesante respecto a la idea de que el trabajo del pasado presente era muy provinciano yo creo que eso no se sostiene si uno comienza a ver los contenidos por ejemplo hay un fabuloso cuaderno 30 que son los escritos sobre América Latina de Marx que aún pertenece a la etapa porteña de los cuadernos pero que ya hay toda una serie de cuadernos dedicados a explorar el problema del socialismo en América Latina Portantiero por ejemplo sostiene que cuando viene el exilio haya es exacto es una cosa es una joya ese debería de ponerlo ya en un museo es una joya ese es el texto claro hecho por Pérez Carón que tiene un pelo muy interesante muy polémico que habría que polémico pero ahí está ese trabajo y junto con él hay muchos otros más que están dedicados a América Latina de forma directa o de forma indirecta por ejemplo el problema nacional el problema colonial está puesto ahí y si uno sigue esperando los contenidos se abre una gama muy interesante por ejemplo yo llamaría a los cuadros marxológicos de cuál sería el primero porque vendría también toda una exploración de inéditos de Marx que se refiere por ejemplo a sus textos sobre la comuna rural rusa que quedó en concluido proyecto pero ahí se publicaron algunos números están todos los números sobre la técnica en capitalismo que también está empezando ahí capital y tecnología sobre los cuadros sobre la diplomacia de Rusia que también están ahí hay toda una una dieta marxológica en la experiencia pasada del presidente y digo marxología con todas sus letras Aiko es un gran admirador de los marxólogos de David Reazanov y de Maximilio Rubel a tal punto que le dedica el libro de las correspondencias que están en la biblioteca que están en la biblioteca de pensamientos de la lista se la dedica a Rubel y a Reazanov a lo mejor no está Joven Marx ahí pero habría que ver que es Reazanov el que rescata a Joven Marx y Aiko es un gran admirador de ese trabajo que hicieron yo me aventuraría a decir que en ese sentido Aiko es una especie de Reazanov latinoamericano el trabajo que hizo ahí se puede comparar de manera yo creo sin exageraciones con el trabajo que hizo Reazanov Aiko nos puso sobre la mesa no solamente interpretaciones que es el último Aiko de los ensayos de Marx y América Latina y de las nueve lecciones sino que puso creo yo algo más importante puso los materiales para que nosotros pudiéramos hacer esas reflexiones y en ese sentido la idea de proveedores de ideología que es otra de las formas en las que se les identifica cobra toda vigencia o es completamente vale catalogarlos o calificarlos así como proveedores de ideología en ese sentido y bueno pues ahí está yo creo que falta mucho por explorar yo diría que más allá de quedar cancelada esta experiencia me parece que está repito en la espera de que se vuelva a reactivar si uno lee cualquiera de estos cuadernos es sorprendente la actualidad que hay en esos cuadernos sorprendente y eso está disponible a quien quiera leerlo bueno yo creo que hemos tenido yo creo que hemos tenido unas exposiciones extraordinarias muy importantes por el amplio abanico que dan y yo quiero aquí marcar o llamar la atención sobre un aspecto que atraviesa la cuestión generacional pero que bueno que hicimos que Horacio viniera este porque porque aquí cuando hablamos efectivamente de una expresión que para quienes conocimos Aricó quienes estudiamos en los años setenta era una obviedad que se trataba de una expresión política hoy ya no es tan evidente y lo interesante es como trascendió ese campo como siendo una expresión política y un grupo con esa con esa vocación un líder con esa vocación porque Aricó nunca la dejó trasciende trasciende ese ámbito de manera que las nuevas generaciones en un momento en que la política no es rescatable por ningún lado si es rescatable el aspecto de su aporte intelectual entonces aquí quedó quedó muy evidente en esta en esta mesa y me parece una gran riqueza porque le da una dimensión a una a una expresión de de aquellos años que que yo por lo menos no había reparado ¿no? de esta manera pero quiero además insistir en el en el señalamiento de de Horacio porque efectivamente hoy no es rescatable la política pero no se puede entender esa expresión intelectual para las nuevas generaciones sin esa comprensión política entonces tienen una doble tarea que hacer es decir en los años 70 no nos cuestionábamos que era la política simplemente la política reinaba se se militaba se ingresaba si uno era partidario de de Marx pues a alguna de las múltiples organizaciones corrientes y adhesiones ideológico políticas del espectro que ahí se encontraba y sobre todo en las universidades que ya eran parte muy importante en ese momento de una incorporación masiva a la lucha política lo cual hasta los años 60 no había ocurrido de esa manera ¿no? sí entonces sus momentos de cierta expresión de lucha estudiantil del 29 o alguna cosa sí pero en los 30 en algunos países latinoamericanos pero lo cierto es que hasta el 60 o los 60 es cuando de manera este definitiva y masiva esto se convierte en una en un ámbito de la militancia política estas a estas aulas estos pasillos estas instalaciones universitarias y como fue como se vivió como se entendió es un aprendizaje extraordinario al que nos está llamando gracio la atención porque no entendemos solamente como corriente intelectual esa esa importancia como corriente intelectual mas bien si no entendemos esta plataforma política que no pasa por lo que hoy las nuevas generaciones pueden entender por política ese es el tema entonces creo que ahí hay una una gran beta y oyendo a Horacio me surgía y les pregunto a a nuestros ponentes cual es la incidencia de una realidad política como la mexicana en este grupo es decir vienen de una realidad absolutamente distinta políticamente una clase obrera actuante aquí la clase obrera está en el PRI este como 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 se vive o que que nos pueden decir de esa de esa realidad contrastante de México este en en la huella intelectual o sea en lo que las nuevas los nuevos mensajes porque yo no sé si lo lo maurista viene también por una simple contraposición como pasó un poco con el manifiesto Rosario Rosana de todos ellos que pues es quien se planta a una renovación dentro del socialismo así se lee es decir la confrontación chino-soviética es por el lado de una o se lee como con ganas de que sea una renovación del socialismo real pero porque México no tiene esa impronta maurista en esos términos sino más bien en su contenido esencial de corriente campesina de corriente que viene de la no de la ida al pueblo de la recuperación de esas de esas raíces etcétera todo lo que hay de maoísmo en México va por ahí por eso preguntaba yo dije bueno tendrá una doble lectura es el maoísmo en paso presente o no y en general esto que influencia de la esa tan distinta realidad política de México en un grupo que viene a ser la mayor parte de su labor intelectual justo en México ¿no? gracias a quien quiera yo les digo gracias yo también sí, sí yo también y bueno Fer se han dado algo que decir porque quería empezar por allá quería empezar por ahí ¿qué aporta la idea el exilio mexicano México a la experiencia pasó al presente bueno yo tenía antes de empezar mi trabajo de investigación tenía una hipótesis que era muy sencilla era la idea de que con la salida del grupo motivado por la dictadura de golpe a tierras mexicas mexicanas los cuadernos se latinoamericanizaban esa era la idea ¿no? abandonaban un poco su digamos provincialismo ¿no? su localismo que ese es muy marcado y se abrían hacia América Latina intentando seguir los dichos de Portantiero ¿no? que él dice es un descubrimiento de América Latina pero una vez que me pongo a estudiar el contenido directo de los cuadernos por ejemplo y de la obra de José Aricón me doy cuenta que ese ese ojo puesto por decirlo hacia América Latina está casi todo el tiempo desde el principio ¿no? está con la Revolución Cubana como ya decía el profesor Crespo y de forma explícita con los cuadernos ya ponía el ejemplo del 30 ¿no? y otros más que podríamos mencionar incluso este trabajo muy importante que es si no me acuerdo es el 60 ¿no? dedicado a a a que es que es un compilado que que coordina José Aricón y los últimos números dedicados también a Aníbal Ponce ¿no? que son ya digamos exploran directamente la experiencia del socialismo y del comunismo en América Latina se llama yo creo que si seguimos la hipótesis de Crespo respecto a que hay una etapa mexicana de los cuadernos ¿no? y que esa etapa mexicana de los cuadernos incluso significaría el fin de la experiencia pasado y presente ¿no? Crespo sostiene en uno de sus trabajos que con la vuelta hacia Argentina con la vuelta a la democracia se acaba la experiencia pasado y presente ¿no? se llama de otra manera club del socialista ¿no? en fin pero la experiencia pasado y presente probablemente termina ¿no? Aricón cancela la experiencia de los cuadernos los deja de publicar y considera que ya no tienen interlocutor ¿no? y que por lo tanto hay que buscar otras rutas otros discursos sin embargo si uno se fija en la producción teórica del grupo en México no solamente en Aricó sino por ejemplo en El Barco lo que ya mencionaba este Jaime todo el trabajo editorial en las universidades de Puebla y Sinaloa ¿no? incluso el trabajo académico de Aricó propiamente comienza aquí ¿no? el curso que da en el Colegio de México el trabajo de Aricó ya no como editor sino como ensayista como teórico si se le permite la expresión también comienza aquí ¿no? aquí se comienza a trabajar en Marx en América Latina entonces hay una vuelta más hacia la reflexión en México hay una vuelta que implica una autocrítica una crítica a la revolución toda una me parece una mirada crítica sobre su propia experiencia que pasa por considerar política y teóricamente lo que ha sucedido en la Argentina e incluso se acentúa más pienso yo la mirada sobre América Latina ¿no? la cual ya inició me parece ya desde la época porteña otra cosa que me parece que ha sido por patendida es la experiencia de la biblioteca del pensamiento socialista ¿no? que es una experiencia que no solamente corre a cargo de Aricó sino por ejemplo Jorge Tula tiene ahí un papel muy importante ahí hay materiales extremadamente sustanciales para poder hacer un balance certero sobre la experiencia pasada y presente y que generalmente es algo que los compañeros pues aquí me corrijan se deja de lado ¿no? no hay todavía una investigación de cómo se vincula la experiencia de los cuadernos que se siguen publicando en México con la biblioteca que ya empezó a publicarse ¿no? se publicaba cine 9 de biblioteca en Argentina aún ¿no? ahí sale el capital etcétera y acá asume ese mote ¿no? biblioteca del pensamiento socialista y saca cosas fantásticas como el famoso texto de Rodolski ¿no? Génesis y estructura del capital que es un texto fabuloso aquí se produce por decirlo de alguna manera un texto que es muy importante que es el de Harry Grossman sobre la teoría del derrumbe de la crisis del sistema capitalista también se produce aquí que por cierto tiene un prólogo fundamental muy importante para entender la postura del grupo frente a la teoría de la crisis y el derrumbe que es el trabajo de Jorge Tula ¿no? que es un trabajo introductorio muy importante y yo diría que bajo esa evidencia me parece que aquí en México el trabajo de los pasados pacientistas se vuelve más teórico más reflexivo ¿no? ya no hay una vinculación directa con la lucha de clases o con el acto político se entiende son extranjeros no pueden estarse vinculando con una lucha de clases en México ¿no? yo no tengo información de que haya habido una vinculación directa con los movimientos que hubo aquí en nuestro país ¿no? y si se vuelve más teórico y eso genera productos muy ricos ¿no? que es el Mars de América Latina las nueve elecciones y todas esas publicaciones que ya dije no sé si esto sea como una pérdida de filo ¿no? si uno piensa en la intensa militancia que hubo en Argentina en Córdoba ¿no? no sé si sea realmente eso pero en términos productivos teóricos editoriales el resultado en México es riquísimo es muy rico yo me atrevería a decir que la beta más rica de Paso del Presidente es mexicana yo diría eso ¿no? bueno pero bueno yo esas ideas están ahí ¿no? nosotros por lo pronto nos vamos a tomar como conocimiento mexicano así es así es bueno yo bueno son dos temas ¿no? uno el movismo y otro el de México ¿no? a mí lo que me siempre es complicado hablar de qué pasó en México ¿no? yo creo que hay primero de todo lo que da México una especie de a todos no solamente a todos los exiliados latinoamericanos un lugar de seguridad de la reflexión en las cartas parece que hay que buscar testimonios porque son testimonios biográficos un lugar donde se puede reposar después yo creo que el interés desde el punto de vista de América Latina está pegado a la experiencia con Perú no tanto con México Mariategui pero también hay que recordar que especialmente Aricó fue un devoto seguidor y interlocutor muy importante del ala más izquierdista del movimiento de Verasco Alvarado ¿no? socialismo y participación con Carlos Franco que es el que además le prologa el Marx y América Latina pues ese grupo es un grupo que hay que seguir la correspondencia entre otros está allí Flores Galindo ¿no? un grupo más Velasquista un grupo menos Velasquista ¿no? y una expectativa muy grande es cierto que se arma en la cuestión de Mariategui en 1980 pero eso es la plataforma de una discusión entre los peruanos en la cual participaba muy fuertemente Aricó entre los pro-apristas y los anti-apristas digamos ese es el telón de fondo de la discusión sobre Mariategui y la reunión de Sinaloa en 1980 bueno he hablado de Perú en realidad para decir que de México no se hablaba de eso no se habla no se habla porque es un lugar que está como protegido es el santuario ¿verdad? yo sé que todos tenían y teníamos una intensa relación personal con políticos y con intelectuales mexicanos eso ni qué pero había como una veda natural no solamente legal ¿eh? porque tuvo gente que se podía saltar las trancas también tranquilamente a las leyes si es necesario no había como una especie de respeto de no hay que recordar pues la enorme presión que significó la permanencia de un país frente al único país en América Latina donde se podía estar la defensa que hizo el Estado mexicano y hay que decirlo con todas las letras Echeverry López Portillo fueron los que garantizaron de hecho institucionalmente la presencia de los exiliados entonces eso era como una sombrilla ¿no? posteriormente después de después de de este primer impacto hay una reflexión doble yo creo sobre México uno creo que para cualquier conocoreño de esa época ver la institucionalidad mexicana fue notable y cuando me refiero a la institucional mexicana no es únicamente la presidencia de la república digo la UNAM las instituciones mexicanas eso fue una enseñanza muy importante y creo que tiene que ver con el retorno la experiencia del club de cultura socialista tiene que ver de esa manera está funcionando México políticamente digamos de lo que se trata es de un país más institucional eso es lo que busca el club de cultura socialista es un componente importante y yo creo que eso se aprende en México y la segunda cosa que quizás no tenga muy buena prensa entre la izquierda mexicana pero realmente Aricol lo dice con todas las letras entonces yo creo que hay que sopesar lo que él dice él dice las verdaderas preguntas las fueron de Octavio Paz ¿qué quiere decir? ¿y qué Octavio Paz de qué Octavio Paz está hablando? porque tampoco es muy fácil irse rápidamente y decir bueno pero entonces ya estaba en la derecha estaba teoriza yo no creo que sea eso la verdad que no creo que sea eso simplemente las preguntas en torno a la renovación de un sistema de partido como el priista la crítica el momento de paz de la crítica al priismo y del paso a la democracia eso me parece que es muy importante está dentro del bagaje que se llevan de acá digamos esa interlocución con paz tiene interlocución virtual por otro lado no es que haya habido una relación personal no, no, no una interlocución de lectura de presencia paz es uno de los elementos que descubre México y la crítica de paz al socialismo real que se empalma precisamente en toda la experiencia de crítica a la Unión Soviética y posteriormente también de crítica de China y crítica de todo el socialismo real entonces yo creo que ahí ese es el elemento que esos dos elementos hay que tenerlos en cuenta México es visto no tanto como el escenario del turismo sino como el escenario de la transición a la democracia posible este es el punto en cuanto al maoísmo no, claro tienes razón la diferencia entre con la aplicación del maoísmo en México como corriente campesinista digamos no no hay para nada el maoísmo en realidad es un rótulo tardío yo diría cuando hay dos partidos maoísticos en la Argentina uno de siempre digamos que curiosamente no venía del partido comunista venía del partido socialista que se llamaba vanguardia comunista y que fue literalmente exterminado por la dictadura militar porque cazaron a una reunión completa del comité central y nos mataron a todos esa experiencia se y otra experiencia que es maoísta tardía y que nunca fue reconocida plenamente maoísta hasta muy tardíamente que es la del partido comunista revolucionario que yo ya me referí creo que es una gran intuición la tuya es decir se es maoísta por 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 crítico a los soviéticos este es el gran es decir una crítica revolucionaria al llamado reformismo apaciguamiento apaciguamiento o finalmente revisionismo soviético este es el corazón de la del maoísmo en la Argentina verdad en ese sentido se es maoísta no en el sentido más literal de experiencia maoísta como finalmente sendero luminoso digamos no yo bueno obviamente después de lo de Fernando y Horacio no queda mucho para decir por ahí agregar alguna cuestión y es pensar digamos no tengo elementos para para delimitar la digamos el impacto de la realidad mexicana pero digamos si pensar esta condición del exilio que permite que permite México y que Horacio algo decía en las entrevistas aparece si bien digamos el exilio es en gran medida trágico no deja de ser aliviador en el sentido de que bueno este esta predominancia del trabajo de tipo editorial y teórico tiene que ver también con una cuestión de la hasta de la temporalidad digamos que de qué contexto se viene expulsado digamos uno podría decir en términos de vorágine política no hay de primacía de la de la política hacia una situación en la cual bueno Aricolo dice hay más tiempo digamos hay tiempo para ir a la editorial hay tiempo para pensar los proyectos hay tiempo para traducir si bien esto en pasado de presente está desde el principio uno se no entiende cómo en en ese clima de época se traduce y se edita tantas cosas ¿no? es impresionante y bueno por otro lado una cuestión interesante que no es tanto por ahí la beta de Aricoy que es la de Del Barco ¿no? digamos México como el contexto en el cual aparece sistematizado una deconstrucción del marxismo-leninismo ¿no? en los textos de fines de la década del 70 de Oscar Del Barco pero bueno ahí ya tiene que ver con una con una cuestión del exilio más allá de México digamos que me parece que es que es independiente y acá digamos hay que tener bien en claro cuál es la razón del exilio ¿no? y es la derrota de un proyecto político ¿no? y bueno todo lo que eso implica en términos en términos políticos pero también en términos teóricos ¿no? eso bueno pues muchas gracias compañeros agradecemos también a los compañeros que nos siguieron en la transmisión de internet y los esperamos mañana a las 11 horas también agradecemos la discusión del proyecto Grado Cero y pues nos vemos mañana en la sombra Just can't say goodbye Every time I do